Oh no, casa de mi Hey, hey Con esta historia algo que confesar Tendré muy bien que fue lo que pasó Que de la pinta que nunca aceptaste Que fue la mala que no lo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No quiero ser sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Echame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú Echame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah Yeah, yeah, yeah No quiero ser sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Echame la culpa Vuelve, 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 vuelve Te quiero ser suscríbete No voy a prohibir No voy a prohibir Yo no voy a prohibir Solamente te falta un ¡Woo! ¡Ey! 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 Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah, yeah, yeah Solamente te falta un beso Ese beso, Ese beso, Ese beso Ese beso, Ese beso, Ese beso Ese beso, Ese beso Solamente te falta un beso Gracias por ver el video.